Estudiantes vulneran los derechos fundamentales de sus compañeros cuando los acosan y discriminan en razón de su diversidad. La Universidad del Valle expulsó a estudiante de medicina por haber publicado en una red social información de la historia clínica de un compañero de facultad. El estudiante de medicina presentó tutela contra la universidad alegando violación a su derecho de defensa por haber sido expulsado de la institución. La Corte Constitucional encontró probada la falta y recordó que los estudiantes están en la obligación de respetar los derechos de la comunidad educativa a la que pertenecen. Los estudiantes que violen las reglas de convivencia de la comunidad educativa deberán asumir las consecuencias de sus conductas. El fallo explicó que el estudiante violó el derecho a la intimidad de su compañero, pues los datos divulgados estaban relacionados con su orientación sexual, la percepción de su propia imagen, sus pensamientos, emociones y creencias religiosas. El alto tribunal precisó que la divulgación de los conflictos entre la religión y la orientación sexual del compañero conllevó a la intromisión indebida en el ejercicio de sus convicciones. La sentencia también recordó que la circulación indebida de datos contenidos en la historia clínica de una persona, para fines distintos a los médicos, viola la reserva del dato y el derecho a la intimidad del paciente. La Corte Constitucional hizo un llamado de atención al estudiante de medicina para que se abstenga de discriminar a los demás y acceder a publicar datos de la historia clínica de un paciente.